Gracias por ver el video. El tema del arquero es un tema tan tocado en América y sobre todo por los últimos días. El partido en pasto de Diego, el partido último de local, donde lamentablemente está comprometido en el gol. La condición estaba clara que era que se jugaban con Diego Novoa y con Quintero y con el muchacho Múnera, que es un muchacho colombo español. ¿Hoy esa posición en América sigue siendo la misma, a pesar de que la hinchada pide a más no poder que traigan otro arquero? ¿Qué es eso? Digamos que nosotros elegimos una estrategia, el Comité Deportivo la eligió arrancando este año y era precisamente la que usted acaba de decir. El tema de darle el respaldo a Novoa, darle la oportunidad a Quintero como segundo arquero y obviamente darle la oportunidad también a que Múnera, como arquero de nuestras divisiones menores, pues tuviera la posibilidad de entrenar con el equipo profesional y competir con divisiones menores. Digamos que la conclusión del Comité fue que, a pesar de las dificultades que hemos enfrentado, sobre todo en el partido anterior, el respaldo es total hacia la estrategia que habíamos hecho iniciando año. Nos parece que, según el análisis de nuestro entrenador de arqueros, a Diego se le están exigiendo cosas en este momento que antes no hacía y que obviamente son difíciles de valorar desde un punto de vista normal y desde el punto de vista técnico, si se hace. Diego es un arquero que se enfocó en toda su carrera, básicamente en fortalecer el tema de su juego con los pies y creo que en eso marca una gran diferencia, pero necesitamos que él presente una evolución, sobre todo en el tema del juego aéreo, que creo que es una de las cosas que él tiene que mejorar, está trabajando en eso, viene mejorando. Tuvo un error el partido anterior, que claramente creo que todos lo vimos y nos duele, pero el respaldo por parte nuestra y de la estrategia que habíamos utilizado al inicio del año es total. Es decir, que en el momento, Mauricio Parí con nuestros compañeros, en el momento América no piensa en traer arquero, ¿cierra la puerta o esa puerta no está cerrada dependiendo de qué siga pasando? No, esa puerta para nosotros está cerrada, porque además de eso no vemos tampoco en el mercado algo que nos ayuda a nosotros a traer para mejorar realmente al día de hoy. Y nosotros si vamos a hacer un cambio es para mejorar y realmente en ese momento nosotros creemos en los arqueros que tenemos, le vamos a dar nuestro respaldo total y por lo menos hasta aún estaríamos así. ¿Esa estrategia entonces no fue equivocada? ¿Puedo pensar uno que fue equivocada en el comienzo? Para nosotros no, yo creo que Diego cuenta con nuestro respaldo, lo mismo Quintero, nos parece que es la misma estrategia que utilizó Nacionico Mier, que utilizó Millonarios con su arquero Juanito Moreno, que en determinado momento también utilizó Solima, a pesar de que Cuesta no es tan joven, pero también lo utilizó cuando trajo el arquero desde la elección ecuatoriana. Entonces yo creo que es una estrategia digamos que ha sido utilizada y que yo creo que los jugadores de jóvenes también merecen su espacio y creo que en ese momento Quintero ojalá le toque jugar para que demuestre la gran variedad que tiene como arquero. Mauricio, buenas tardes. Cuando usted dice que el preparador de arqueros dice a Diego se le están exigiendo cosas que antes no hacía, ¿a qué se refieren puntualmente? Lo expliqué. Mira, Diego es un arquero que es atajador y que es un arquero que es muy bueno en el inicio del juego. Por eso le era tan importante para Osorio, porque Osorio por su forma de jugar y por su forma de interpretar el juego, el arquero era fundamental en ese estilo. Tanto así que muchas veces lo preverían por encima de Grateroli. En este caso para el juego que tenemos nosotros actualmente y para lo que exige el cuerpo técnico él tiene que mejorar mucho más en el juego aéreo. Él tiene que mejorar muchísimo más en el control precisamente de ese juego aéreo que no es una constante en Colombia. Usted mira los arqueros que dominan el juego aéreo que realmente son muy pocos. Entonces él tiene que ir mejorando en eso. Las estadísticas nos muestran a nosotros que él ha venido en esa evolución que no quiere decir que eso no se vaya a equivocar pero que nosotros sabemos que es un arquero importante y que nos va a dar la seguridad que nosotros necesitamos. Sobre eso precisamente, todos siempre estuvieron de acuerdo, Guimaraes, Don Tulio, usted desde la planificación del año pasado cuando venían arreglando los jugadores que hoy están en la plantilla de América, siempre hubo como que la misma decisión de a pesar de que no siga Graterol no traer arqueros, o sea, siempre los tres estuvieron como bajo la misma línea, toda la junta siempre, o hubo realmente un momento de pronto de pensar porque pues a mí sí se me hace extraño que se vaya el uno y no se traiga otro arqueros. Como te lo he explicado ahorita, yo creo que nosotros en Comité nos pusimos de acuerdo desde el año pasado, sabíamos que el tema de Graterol estaba muy difícil, lo sabíamos desde mediados del año pasado, pero él siempre nos dejó la puerta abierta. Al final, ya sobre el último bimestre fue que ya realmente la cerró por completo y ante esa situación teníamos precisamente, la estrategia clara es que para nosotros Quinterio va a ser nuestro segundo arquero, eso lo teníamos clarísimo para nosotros desde hace mucho rato, lo habíamos analizado tanto con el cuerpo técnico como nosotros y creíamos que era el momento para la oportunidad de él, y la cuestión era decidir quién iba a ser el primer arquero y nuestro primer opcionado era Diego, revisamos otras dos opciones que teníamos y al final entre todos decidimos que lo mejor era darle el respaldo a él. Yo recuerdo la palabra de la época de París con Felipe Espinal, del médico Gabriel Ochoa Uribe, un arquero que lo deje dormir tranquilo, y de efecto tuvo que a Luz Alfredo Gai, tuvo después a Julio Gésar Palsión, y bueno, arqueros de muy buen nivel y que lo dejaban dormir tranquilo. Yo lo escucho a usted Mauricio como presidente que Diego debe mojar aquí, tiene que mojar acá, te la pregunta a mí es, así con esos propios temas que usted utiliza América, ¿usted duerme tranquilo y cree que Guimarães duerme tranquilo? Pues lo que ha hablado con Guimarães sí, y lo que ha hablado con el profesor Juliano también, lo que ha hablado con el entrenador de arqueros también, y lo que hemos hablado con la Secretaría de Técnica también, eso no quiere decir que los jugadores no tengan que mejorar, todos los jugadores tienen que mejorar y para eso es el entrenamiento, y para eso es la competencia. Eso no quiere decir que un arquero te puede tapar nueve pelotas de gol y en una se equivoca y queda siempre juzgado, es una posición que es ingrata, y lo sabemos, lo reconocemos, y sabemos a lo que nos enfrentamos, y él también lo sabe, yo después del partido con la posibilidad de hablar con él, creo que en este momento él necesita el apoyo institucional y lo tiene, y tiene el respaldo de nosotros para que precisamente dé la tranquilidad no solamente a nosotros, sino a la hecha de que es el arquero que este equipo necesita. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.